Banco Ayuda Mercantil Santa Cruz aconseja Ley General de las Personas Adultas Mayores Número 369 ¿Quiénes son las personas adultas mayores? Son ciudadanos mayores de 60 años de edad. ¿Cuáles son los derechos de las personas adultas mayores? Derecho a una dejez digna, respeto a beneméritos de la patria, trato preferente en el acceso a servicios, seguridad social integral, educación, asistencia jurídica preferencial, participación y control social. En cumplimiento de la Ley General de las Personas Adultas Mayores Número 369 y de acuerdo a lo establecido en las políticas del Banco Mercantil Santa Cruz, se proporciona atención preferente a adultos mayores según los siguientes lineamientos. Uso eficiente de los tiempos de atención, capacidad de respuesta institucional, capacitación y sensibilización del personal, atención personalizada y especializada, trato con calidad y calidez, erradicación de toda forma de maltrato, uso del idioma materno, habilitación de ventanillas, prioridad en filas y mobiliario adecuado. Estos han sido consejos para una mejor salud financiera. Para mayor información, visita nuestra sección Educación Financiera, Banco Ayuda en www.bncc.com.bo. Esta entidad es supervisada por ASFI.